La Paz y la Bendición de nuestro Dios Los saludo con la paz y la bendición de nuestro Dios y con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar cada uno de ustedes allí. Vamos a pasar 20 minutos, media hora de compartir, de compartir la Palabra de Dios. Y estamos transitando un proceso muy interesante donde estamos avanzando con la revelación, con la revelación que Dios nos ha dado en relación con el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Cada uno de los cristianos, cada uno de los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los que le hemos rendido nuestra vida a Dios, los que nos hemos reconciliado con Dios a través de retornar por el camino que es Jesucristo y que hemos abrazado la Palabra de Dios, las enseñanzas, las instrucciones de Dios como nuestra regla de vida. Queremos hacer su voluntad. Para hacer su voluntad necesitamos que las Escrituras no solamente sean letra en nuestra mente, sino que se hagan revelación a nuestro corazón. Y lo que estamos haciendo desde hace ya cinco meses, ya van 27 semanas que estamos transmitiendo, lo que estamos haciendo es buscar la revelación de Dios a través de su Palabra para tener un ejercicio del ministerio que agrade a Dios, que agrade a Dios lo que hacemos en nuestro servicio a Él. Y hay una sola manera de amarlo a Él y es amando a los hermanos, así también hay una sola manera de servir a Dios y es sirviendo a los hermanos. Así que, sirviendo, nosotros dijimos que nuestro sacerdocio tenía tres dimensiones. Una dimensión era el servicio a la familia, el sacerdocio hacia la propia familia. Segunda dimensión, el sacerdocio hacia la familia de Dios, hacia la congregación de los santos. Y la tercera dimensión de nuestro sacerdocio era hacia el mundo, hacia la gente que no conoce a Dios y nuestro sacerdocio hacia ellos era llevarles el Evangelio, llevarles la solución de sus necesidades para presentarles el plan de salvación, para presentarles el Evangelio y que de simpatizantes se transformen en discípulos. Y una vez que son discípulos, se transformen en verdaderos sacerdotes para ejercer el servicio a Dios. De lo que estamos hablando últimamente es de algo fundamental que es lo que amalgama. Sería como la mezcla, el mortero, dicen los arquitectos, que vieron es la mezcla con la que se asientan y se unen los ladrillos de un edificio. Cemento, cala, arena, como para unir los ladrillos en la construcción de un edificio. Y esa mezcla, ese mortero, esa amalgama que ponemos para unir los ladrillos de este edificio que estamos edificando, que es el tabernáculo de Dios, la casa, el templo espiritual para morada de Dios por el Espíritu, formada por cada uno de nosotros piedras vivas, se llama La Gracia. Yo fui avanzando, abriendo todo un abanico de enseñanzas de diversos aspectos. Recién les poníamos en pantalla lo que son las cinco revelaciones de nuestro ministerio pastoral. Ahí tienen el reino de Dios como primer punto, el reino de Dios, Gracia y Torá. En la segunda revelación ustedes tienen todos los creyentes, son sacerdotes en ejercicio. El tercero es forma y funcionamiento de la iglesia, poniendo como centro a Jesucristo y los símbolos de su persona, y la mesa como símbolo de la relación horizontal entre los discípulos, entre los hermanos. El cuarto, el recorrido del tabernáculo y el significado de sus partes. El quinto son las fiestas de Yahweh. Hemos venido hablando de esto gradualmente, pero ahora hemos llegado a un punto que tenemos que unir todo esto con algo que sea un factor común, un elemento común de todas estas cosas, un elemento común que se refiere a nuestra salvación. Y ese elemento común se llama gracia, la gracia de Dios, el favor de Dios no merecido. Hemos dicho en alguna oportunidad la diferencia entre gracia y misericordia. Y hemos dicho que misericordia es que Dios no nos dé el castigo que merecíamos y gracia es que Dios sí nos dé el favor que no merecíamos. Entonces definimos a gracia como el favor de Dios no merecido para nuestras vidas, el amor de Dios que nos dio y no merecíamos, la salvación que nos dio y no merecíamos. Siempre va a estar el no merecemos, el favor no merecido, el amor no merecido, la salvación no merecida, la fe no merecida, la sanidad de nuestra alma y de nuestro cuerpo no merecida, la vida eterna no merecida. Eso es parte de la gracia. La gracia es el concepto de no merecimiento. Y me encanta, y vamos a volver a la página completa, ahí ven, miren, ahí lo tenemos completo. Lo que quisiera hoy referirles es un texto que me pasó Cristian esta mañana estudiando sobre este tema de la gracia. Cristian está conectado. Entonces Cristian esta mañana me pasó este texto que yo lo busqué en las Escrituras, lo voy a leer de la Biblia de las Américas, y Cristian me decía, estoy sorprendido porque encuentro la gracia en el Antiguo Pacto, encuentro la gracia en el Nuevo Testamento. Y él estaba sorprendido por más de una cosa, ahora les voy a comentar su sorpresa, porque me mandó varios audios, y la sorpresa es que él tenía, es que encontraba hojas en blanco separando el Antiguo y el Nuevo Testamento en su Biblia. Y no solamente eso, le sacó una foto a la Biblia y me la mandó por WhatsApp, y le sacó la foto a las hojas en blanco. Y él estaba sorprendido y decía, ¿por qué tiene que haber hojas en blanco entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Bueno, yo le contesté, no solamente está el problema de las hojas en blanco, sino que está el problema de la mala traducción de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Como Testamento, testar es cuando alguien fallece y deja herencia a sus hijos. Y realmente Yahweh, nuestro Dios, ni me atrevo a decir lo que significaría que sea Testamento. Yahweh, nuestro Dios, es el Dios vivo. Acuérdense, el Dios vivo, el eterno, el poderoso, el vivo, el que no tiene límite, el que vive desde la eternidad hasta la eternidad. Desde la eternidad a la eternidad es un artificio verbal que lo inventó el rey David en uno de los Salmos, porque no sabía cómo expresar la eternidad de Dios, entonces dijo, desde el siglo hasta el siglo. Entonces, ese es el Dios verdadero. No puede haber Testamento de alguien que es eterno, nunca su vida va a terminar, entonces nadie heredaría. En realidad es un Antiguo Pacto y un Nuevo Pacto. Ahora, el problema es que hay más pactos. Ahora, si lo que estamos tratando de hacer es separar la historia, o sea, el Antiguo Pacto del Nuevo, porque hay 400 años de silencio en el medio, en los 400 años que hay entre el último libro y el primero del Nuevo Pacto, Cristian atinadamente decía que también tendría que haber una separación durante la esclavitud de Egipto, donde hubo también una separación de 400, 430 años, entre que no hay revelación, que no hay profetas, que no hay revelación de escritura. Entonces, todos esos pensamientos tenía él y yo le contestaba que no solamente está el pacto del monte Sinaí, sino que hay un pacto edénico, un pacto con Adán, un pacto de Dios con Noé, un pacto de Dios con Abraham, un pacto de Dios con Israel, o sea, Jacob, hay un pacto de Dios en el Sinaí, Dios, dice la Escritura, es un Dios de pactos. Conoce, pues, que Yahweh tu Dios es un Dios de pactos, que guarda el pacto y la misericordia por mil generaciones. Entonces, si nosotros conocemos y entendemos que Yahweh nuestro Dios es un Dios de pacto, que guarda el pacto y la misericordia por mil generaciones, vamos a conocer algo muy importante, vamos a conocer un principio, una puntita de un par de revelaciones importantes. Primero, tendríamos que determinar cuántos son mil generaciones. Supongamos que una generación de seres humanos dure 40 años, 50, 60, pero vamos a la mínima, que dure 40 años una generación, mil generaciones son 40 mil años, y 40 mil años, y si pensamos que el ser humano sobre la tierra tiene aproximadamente 6 mil años, imagínense cuánto es el tiempo que Dios guarda el pacto y la misericordia. 40 mil años, 50 mil años, 60 mil años. Miren, la tierra no va a tener tanto tiempo, pronto vamos a estar disfrutando del milenio. Así que lo que está diciendo Dios es que Dios guarda eternamente su pacto para siempre. Dios es un Dios de pacto, guarda el pacto y guarda la misericordia. Así que debemos entender eso, debemos entender que Dios guarda el pacto y la misericordia. Y la misericordia, acuérdense, tiene que ver con gracia. La misericordia es que Dios no nos da el castigo que merecíamos, el castigo merecido, para hacerlo bien una definición académica, no nos da el castigo merecido, y sí nos da la gracia que es el favor no merecido. Así que la amalgama para nosotros de todo lo que hemos enseñado, estamos enseñando y seguiremos enseñando, se llama la gracia de Dios. Dios, todos los que me conocen y saben que toda esta enseñanza y toda esta revelación no ha surgido de mí, sino que ha surgido de un pastor que me ha formado, que ha sido mi padre espiritual durante seis años, que ahora está en la presencia del Señor, esperando la resurrección en el día postrero, Martín Huesenac. Él me enseñó estas cosas que yo le estoy enseñando a ustedes, probablemente con un poco más de formación académica mía, pero no con más revelación que la que tenía él, sino con más formación académica, con más rigurosidad, más conocimiento de la letra. Pero él tenía la revelación y él siempre me insistió que al final el redondeo de todo lo que vamos a enseñar se llama la gracia de Dios. Y eso me lo dijo y me lo enseñó durante seis años seguidos. Cada cosa que enseñaba siempre la conclusión era lo más importante es la gracia de Dios, aprender a vivir en la gracia de Dios. Y nosotros el viernes de la semana pasada estuvimos enseñando acerca de esto, el tema que tratamos el viernes de la semana pasada, usted lo puede ver, está subido ya el video en YouTube, usted lo puede ver ahí, si no lo vio, si no lo vio en vivo o no lo vio durante la semana, hablamos de gracia y Torah. Y dijimos que la única manera de vivir o de cumplir las instrucciones de Dios era si aprendemos a vivir en la gracia. Ahora, la gracia es muy amplia, muy completa, porque la gracia tiene que ver con todo. Dice la escritura en Juan 1.17, yo hace un rato creo que le ponía este texto, le ponía este texto en la pantalla, que lo voy a poner de vuelta. Si no se me va el sonido, a ver si va el sonido. Sigue el sonido. Ustedes miren ahí y ustedes van a tener este texto, que es el texto que yo quiero hablarles hoy. Este es un tema muy importante. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahí aparece la palabra gracia. Aparece la gracia y la verdad. Aparece la palabra gracia. Entonces, el gran dilema que tienen los estudiosos de las Escrituras es que tiene que ver la gracia con la verdad. Ese es un dilema de los estudiosos. Sin embargo, los indoctos e inconstantes, como dice la palabra, como dice el apóstol Pedro, dice que algunos miran los escritos del apóstol Pablo y encuentran cosas difíciles de entender. Algunos encuentran cosas difíciles de entender. Y entonces, como son indoctos e inconstantes, empiezan a torcer lo que está difícil de entender y terminan, como dice el mismo texto, torciendo como así también el resto de las Escrituras. Al final terminan torciendo todas las Escrituras. Entonces, en realidad, en lugar de escudriñar y de investigar y de estudiar la palabra de Dios, prefieren torcer antes que escudriñar, que estudiar. Por eso se llaman indoctos. Indocto es aquel que no se capacita, que no estudia, que no aprende, que no tiene corazón de discípulo. Porque el corazón de un discípulo es un corazón enseñable, es un corazón que aprende. Entonces, aquel que es un indocto es aquel que no tiene corazón de discípulo, que no es enseñable, que prefiere agarrar atajos antes de reconocer que no conoce y aprender para conocer. Es un indocto. Y el inconstante es que dice, sí, voy a aprender, voy a empezar a conocer, pero abandona por el camino porque es un inconstante. Y esos son los que no solamente tuercen los escritos del apóstol Pablo, sino el resto de las Escrituras. Entonces, la dificultad en la que entran es la dicotomía entre gracia y Torah. Y entonces empiezan, ¿es gracia o es ley? ¿Es gracia o es ley? ¿Es gracia o instrucción de Dios? ¿Es gracia o Torah? ¿Es gracia o Torah? ¿Gracia o ley? ¿Gracia o instrucción de Dios? Y la verdad que eso sí que demuestra un gran desconocimiento de la revelación de las Escrituras. Porque la revelación de las Escrituras no es gracia o ley. La revelación de las Escrituras es gracia y ley. Es gracia y Torah. Entonces, olvidémonos de gracia o ley o gracia o, o Torah. Es gracia y ley. Gracia y Torah. Gracia e instrucción de Dios. Gracia y decretos, ordenanzas, estatutos, leyes de Dios, mandamientos de Dios. Es gracia y, no gracia o. Entonces, ¿por qué? Porque la gracia está relacionada con toda la obra de Dios a nuestro favor. Lo que decía Cristian, y es lo que yo les quería referir en relación con él, es que él encontró que la gracia está presente en el Antiguo Testamento. Y me parece un hallazgo fabuloso de alguien que escudriña las Escrituras para aprender, que tiene un corazón de discípulo, un corazón enseñable. Entonces, está descubriendo cosas, está descubriendo revelaciones que están transformando su manera de pensar, que están transformando su manera de creer y su manera de sentir. Y están transformando su relación con Dios. Encontró que en el Antiguo Testamento está presente la gracia. Y yo les voy a decir una cosa. Sí es cierto, lo mismo que le dije a él esta mañana. Sí es cierto. Siempre la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe. En toda la Biblia, en todo el Antiguo y en todo el Nuevo Testamento, la salvación es por gracia. Siempre ha sido, siempre es y será la salvación por gracia, por medio de la fe. Ya desde el Proto Evangelio, anunciado proféticamente por el mismo Yahweh, en Génesis 3.15, ya está hablando de gracia. Porque está hablando de una simiente de la mujer que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y eso no es más que gracia. O sea, ya desde el principio, desde el Génesis, se está expresando, manifestando la gracia de Dios para salvación. La gracia de Dios para salvación. Siempre la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe. Porque yo no creo que Abraham, en Ur de los Caldeos, estuviera guardando Torá, porque no existía la Torá. Estaba en una ciudad pagana, donde se adoraban a dioses de los astros, la diosa luna. Y Dios, por gracia, por gracia, por pura gracia, se le apareció y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Si eso no es gracia, ¿qué es gracia? Es un favor no merecido. Si lo que pasó con Noé no fue gracia, si lo que pasó con Jacob no es gracia. Jacob, siendo padre de toda la nación de Israel, un hombre que le negoció la primogenitura a su hermano cuando estaba muerto de hambre, que engañó a su padre para recibir la bendición de su hermano, que quiso extorsionar a Dios cuando en Betel vio la escalera de ángeles que subían y bajaban, y Dios le hizo una promesa. Y él dijo, si cumplís mi promesa, ¿cómo es que Dios no va a cumplir la promesa? Si me das esto que me está prometiendo, yo te voy a dar el mismo de todo, y tal, y tal, y tal. Un especulador, un coimero, una persona muy especial. Y después lo dejó con dos o tres ovejas al suegro. No solamente se llevó las dos hijas, sino que se llevó todas las ovejas del suegro mediante artificios que él mismo creó. Entonces, ese Dios lo hizo el padre de la nación de Israel, el padre de su pueblo, de su pueblo escogido, de su nación escogida, a la que nosotros, por medio de Jesucristo, hemos sido injertados. Entonces, miren la importancia de lo que Dios hizo. Y eso, ¿cómo se llama? Se llama gracia de Dios. ¿Lo merecía este hombre? ¿Lo merecía? No lo merecía. Pero Dios siempre nos ha demostrado que su gracia es el eje de todo su plan. La gracia es el eje de todo su plan. Entonces, eso lo ha demostrado Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y yo les quería decir el texto que me pasó Christian, que yo lo marqué en la Biblia de las Américas, le dije hace un rato, que está en Neemías, capítulo 9, versículos del 18 al 20. Neemías, capítulo 9, versículos del 18 al 20. Dice, Ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, Este es tu Dios que te sacó de Egipto y cometieron grandes blasfemias, Ni tú, en tu gran compasión, no los abandonaste en el desierto, la columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles, no retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Si eso no es gracia, ¿qué es gracia? Dice Dios a través del profeta, Dios a través de su portavoz, está diciendo, está expresando que ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, Este es tu Dios que te sacó de Egipto, cambiaron a Yahweh, el poder de Yahweh que lo sacó de Egipto con mano poderosa, cambiaron ese poder por un becerro de metal y empezaron a decir, Este es Baal, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias, dice. Sin embargo, la gran compasión, dice, tú en tu gran compasión no los abandonaste en el desierto, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, aún los seguiste guiando a pesar de su infidelidad. Ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar, siempre estuvo presente la guía del Señor a pesar de que ellos se habían desviado, se habían desviado y Dios siempre estuvo marcando el camino. Y dice, y diste tu buen espíritu para instruirles y no retiraste tu maná de su boca y le diste agua para su sed. Eso es gracia. ¿Se dan cuenta? La gracia de Dios está presente en todas las Escrituras, es el eje, es el eje del plan de Dios, su gracia. A pesar de los desvíos, a pesar de la infidelidad, siempre la gracia de Dios estuvo allí, marcándoles el camino, la compasión de Dios estuvo allí, dispuesto a perdonar. Entonces, ahí entendemos realmente que la gracia de Dios es el punto central de nuestra salvación, de toda la Escritura. Entonces, podemos desarrollar diversos temas, vamos a tratar de ir desarrollándolos durante los viernes que estemos charlando juntos. Podemos hablar de gracia y fe, gracia y fe, gracia y salvación, gracia y fe. No podemos tener fe si no es por gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ni siquiera podríamos tener fe si no fuera por la gracia de Dios. O sea, que podemos tratar un tema, podemos estar hablando semanas sobre gracia y fe. Podemos estar hablando semanas sobre gracia y salvación. ¿Por qué? Porque por gracia soy salvos. Entonces, gracia y salvación. ¿De dónde viene la salvación? Es por gracia. Es sin obra, para que nadie se gloríe. Es sin merecimiento. Entonces, ya hemos hablado el viernes pasado de gracia y ley. Gracia y ley. Hay una sola manera de poder ajustarse a los preceptos de Dios para nuestra vida, y es viviendo en la gracia, dejándose llevar por la gracia como un río, que te lleva a través de la posibilidad de cumplir las instrucciones de Dios, de cumplir la ley, de cumplir los mandamientos. La próxima vez vamos a hablar de gracia y amor. Gracia y amor. ¿Qué relación tiene la gracia con el amor? ¿Qué relación tiene la gracia con el amor que Dios nos ha dado? ¿Y qué relación tiene la gracia con nuestra posibilidad de amar a Dios porque Él nos amó primero? Entonces, ¿por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Por pura gracia. Entonces, hay una íntima relación entre gracia y amor. Hay una íntima relación entre gracia y esperanza. La esperanza que tenemos, la esperanza de nuestra salvación, la esperanza de vivir como sacerdotes en el milenio, vivir con Cristo reinando y nosotros como sus sacerdotes, como su reino de sacerdotes y gente santa. La única manera de tener esa esperanza, la esperanza de vida eterna, es a través de la gracia de Dios. Vamos a ver también qué es la relación de gracia y Espíritu. Gracia y Santo Espíritu, el Santo Espíritu de Dios. Hemos recibido el Santo Espíritu de Dios en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestra vida, por gracia, por gracia. Yo me voy, dijo nuestro Señor Jesucristo, me voy, pero va a venir sobre ustedes el Espíritu de Dios. No lo voy a dejar huérfano, no lo voy a dejar solo. Y hoy el Espíritu de ese Dios eterno ha visto en nuestro corazón por pura gracia. Podemos hablar de gracia y santidad, la única manera de ser santos, porque les aviso que si no tenemos santidad, no podemos ver al Señor. Dice, no podemos ver a Dios. Sin santidad ninguno verá al Señor. Ninguno verá al Señor sin santidad. Entonces, ¿cómo hacemos para tener una vida en santidad? Imposible, porque si fuera posible con nuestras fuerzas, ya lo habríamos hecho. No hubiera sido necesario que venga Jesucristo y padezca para llevar nuestros pecados. Es evidente que con nuestras fuerzas no podemos vivir en santidad. La única manera es por la gracia de Dios. O sea, vamos viendo la gracia, la gracia y la sanidad de nuestro cuerpo, la gracia y la sanidad interior de nuestra alma. La gracia está presente permanentemente en todos los aspectos de nuestra salvación. Así que estos son los temas que yo quiero desarrollar con ustedes. Hoy se nos ha ido un poco el tiempo en la preparación previa, debido a que con el programa de radio previo se nos complica todo el acomodamiento, fundamentalmente de lo tecnológico, pero les dejo enunciados los temas. Les dejo enunciados los temas para que ustedes sepan cuál es el camino que vamos a transitar. Ya hemos transitado el camino de varios temas, de varios temas diferentes. Ahora estamos poniéndole la amalgama, armando todo el conjunto de todo lo que hemos estado desarrollando hasta ahora. Todavía no hemos llegado a desarrollar toda la visión. Si ustedes miran, yo se los voy a poner para que ustedes vean lo que nos hemos propuesto desarrollar. Las cinco revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio pastoral. Entonces, ahí lo tenemos. Falta un poco, nos falta probablemente el recorrido del tabernáculo y significado de sus partes. Yo creo que vamos a empezar, una vez que hablemos un poco más de la gracia, un poco más por lo menos. De la gracia, vamos a hablar del recorrido del tabernáculo y el significado de sus partes. Si vamos a hablar de la fiesta de Yahweh, pero realmente no tiene sentido hablar de todas estas cosas si no sabemos cómo accedemos a estas cosas, si no podemos definir en nuestra mente y en nuestro corazón qué significa la gracia de Dios. Porque si no siempre vamos a estar detrás de una religión de obras, siempre hablar de qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar el favor de Dios. Siempre vamos a estar pensando en eso. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar el favor de Dios? Una religión de obras. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la Torá? ¿Qué hacemos con el ejercicio del sacerdote? ¿Qué hacemos con el funcionamiento de la iglesia? ¿Qué hacemos con todo? ¿Qué obras hacemos? ¿Qué hacemos para recibir el favor de Dios? Y gracia es el favor de Dios no merecido. Si no entendemos eso como amalgama de toda nuestra vida cristiana, no entendimos nada. Gracia es el favor de Dios no merecido. ¿Qué hacemos para alcanzar el favor de Dios? Nada. El favor de Dios es por gracia. Por gracia. Gracia es el favor de Dios no merecido. Entonces la gracia nos permite vivir en todas estas cosas que estamos aprendiendo. Así que tomen esto para reflexionar y si Dios así lo permite, el próximo viernes yo le voy a estar desarrollando el tema gracia y amor. La gracia y el amor. Ese es el tema que les propongo para el viernes de la semana próxima. La gracia y el amor. Vamos a ver cómo corregimos un poco para empezar, no 10 minutos más tarde como empezamos hoy, sino para empezar en horario. Vamos a tratar de ver cómo nos adaptamos a la tecnología de la transición entre una actividad y la otra para no demorarnos. Porque había muchas pantallas que yo las había preparado para hoy y no se las he podido mostrar todavía. Así que la transmisión formal, digamos la que va a ir grabada y subida a YouTube, se termina acá. Yo ahora voy a dar los anuncios, probablemente si hay alguna pregunta la voy a contestar. No hay preguntas, perfecto. Pero sí les voy a dar los saludos a todos aquellos que nos han dejado su saludo en el chat. Y voy a dar algunos anuncios porque tenemos algunas actividades importantes. Tenemos una reunión unida, tenemos un retiro, tenemos una serie de cosas que yo voy a anunciar ahora a partir de que detenga la grabación. Los bendigo, los bendigo en su ministerio, en su ministerio sacerdotal, en su ministerio pastoral. Los bendigo en el nombre de nuestro Dios, de Yahweh nuestro Dios. Que Él los bendiga, los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y los llene de paz. Que Él los bendiga, los bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes.